La mañana de este sábado se reportó un incendio en una bodega recicladora de cartón con afectaciones a siete empresas continuas, ubicada en la calle Fray Mayorga en Otay. Hasta el momento no se reportan lesionados o pérdidas humanas. De acuerdo con la Dirección de Bomberos Tijuana el reporte del siniestro lo recibieron a las 5.34 horas. Por parte de bomberos se encuentran tres estaciones trabajando, 2, 4 y 17. La columna de humo puede apreciarse desde varios puntos de la ciudad. En el lugar trabajan Dirección de Protección Civil, Dirección de Bomberos Tijuana, Cruz Roja Tijuana, Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena. ¡Suscríbete al canal!